Una simple mancha de color negro puede ser una señal de alerta. Está el melanoma, que generalmente son lesiones que son más tipo manchas, que son oscuras, que tienen un crecimiento relativamente rápido, con que a veces se pueden formar heridas y que pueden presentarse en cualquier tipo de raza. Y según los especialistas, una de las principales causas del melanoma es el cambio del lunar en su forma, tamaño o color. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, puede aparecer como un granito, puede aparecer como una mancha, puede aparecer como una mancha de diferentes colores. Pero tenga cuidado, porque no se identifica fácilmente, excepto con un nuevo procedimiento llamado dermatoscopia. Es una herramienta diagnóstica dermatológica que no es invasiva, no es indolora, que permite visualizar estructuras de la superficie de la piel y nos permite hacer el diagnóstico de lesiones de la piel. Las personas con mayores posibilidades de contraer dicha patología son de piel blanca y ojos claros. Y luego entonces revisamos lunar por lunar. Noto que tenía demasiados lunares en la espalda. Me hizo la sugerencia que me mandara hacer este examen, este mapeo, para saber si tenía algún problema canceroso en alguno de ellos. Y afortunadamente don Rómulo no lo tuvo, por eso es importante hacerse este examen dos veces al año. Listo, entonces acá estamos mirando los nebos. Si una simple mancha de color negro aparece de repente en cualquier parte del cuerpo, es la alerta del melanoma, el cáncer de piel más agresivo que existe, pero además es altamente invasivo por su capacidad de generar metástasis. Desde Bogotá les informa Natalia Durán, Noticias RPTV.